Este es el sonido llamado deseo Este es el sonido llamado deseo El oso Jorge Frausto Eso es, una cumbia En la época de la salsa El oso candela ¿Y de quién? Amigo mío ¡Venga, sabroso! Ahí están las vaqueritas, mira Las vaqueritas bailan Gracias, fallizo, bien su boné Gracias ¡Ajá! Ya llegan los porcayos La banda deseo Colonia, Buenos Aires ¡Ándale! ¡Échale sabroso! ¡Cumbia! ¡Ayá! Estás enamorada Muy enamorada Y un niño mío ¡Saludos para los boquianchis! ¡Cumbia! Colonia, Guerrero Y esas güeritas Y sus nietas ¡Ajá! ¡Humberta, bota! Está para el sonido Sonido viento negro ¿Quién es el candelazo? De corazón ¡Échale! Recordarles vivir, jóvenes La bella época de oro El ambiente de los solíes de México ¡Ah! ¡Ah! ¡Recordando! ¡Al nocio candela! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dice, qué dice? ¡Suave! ¡Una cumbia del recuerdo! ¡Ay, con el oso! ¡Por qué brauso! ¡Ah! ¡Ah! Este tema en especial Para mis ahijados Los sopos de la colonia Guerrero ¡Ah! 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 Un salón especial Para oír los tambores ¿Cómo dicen? ¡Pues maje! ¡Esos incorregibles! ¡Ah! ¡En la tipita! ¡Pinta no! ¡Y de un amigo mío! ¡Echale! ¡Esa es la banda fronzosa, mira! ¡El chiluso, es el mayas! ¡El tico, a! ¡El tipo fronzoso de corazón! ¿Y cómo dice, qué dice? ¡Ah! 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 A las carnitas En la nueva Azacualco El Güero ¡Esa es la pareja de la 425! ¡Ándale! ¡A el sonido fantasma! En la Ciudad de México Tienes un candelazo Sonido viento negro Dos candelazos En la enamorada En la enamorada En la enamorada En el amigo mío Ya llegó La Tropicandente Radio Saludos En la especial A los porcayos De Santa Marta, Catintla Esa es la clica de Santa Marta Soy Machitos, ¿verdad, machín? Esa es para Blanquita Hasta Santa Marta, Catintla Ándale Almigua Blanquita, mira Almigua Blanquita, se enamorará Muñeca Allá en la reclusión de Santa Marta Con Vitorio A 204 Hoy con el oso Candela Jorge Frausto El oso Candela Venga, sabrosos Un saludo Para el famoso Raimundo Gómez El Cherokee De parte de sobrinos El Sapo Hilario Elsa Y Viana Los sobrinos del Cherokee Mi maestro del Cherokee Una cumbia en la época de la salsa Suave Recordar es vivir, jóvenes Ya se va el tema Dino Dino Dino